Sí, sí, esto no es normal. Esto, el aceite, estamos ahora mismo en el punto de la diana por los precios que estamos teniendo. Cuando lo normal es que está, como siempre, estamos precariamente en dos euros, no interesa venir a robar esto. Ahora, sin embargo, pues fíjate, los 56.000 kilos de este aceite, ahora mismo, a ese día, porque ahora sigue subiendo el aceite, podríamos estar hablando de 500.000 euros. Y si lo transformamos al envasado, pues estamos hablando de más de 600.000 euros. Esto es algo muy preparado, esto es imposible saber para qué, pero que esto tiene que ser alguien muy, 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 muy puesto y así lo hemos colaborado con todos los hechos que estamos viendo y es que esto no lo hace cualquiera persona, no lo hace. En este momento el sector es que está asustado, vamos, los compañeros que he estado hablando con ellos dicen que tenemos un problema y es verdad. Es más, esta mañana he estado hablando con una compañera y me han dicho que ya han intentado entrar en dos almazaras más. No han podido entrar, pero que han intentado entrar. Y este año va a haber, si no llueve mucho que lo remedie, aunque lo remedie, los precios van a subir, es que es un problema, es que tenemos un problema porque es que pueden entrar sí o sí, de la manera que han entrado aquí ya te esperas cualquier cosa.